¡Hola, hola amigos! Mi nombre es Usainz. Un saludo tengan todos mi gente. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy te traigo, como siempre, el plato fuerte. Es la preparación del equipo Cuba para el Clásico Mundial. El próximo partido que va a realizar el equipo cubano. También te voy a estar tocando ese tema. También te voy a estar tocando algunas que otras noticias también del ámbito de MLB. Sin más, señores, ya estamos comenzando. ¡Sigan, chao! Sigue tu camino que yo sigo aquí pegado. ¡Ay, que dices que estoy retirado! Tú pensaste que yo estaba en ese clan de los Mariaho. Agárrate, que vengo preparado. ¡Preparado! ¡Sigan, chao! Sigue tu camino que yo sigo aquí pegado. ¡Ay, que dices que estoy retirado! Tú pensaste que yo estaba en ese clan de los Mariaho. ¡Agárrate! Pues nada señores como te decía Voy a estar tocando el tema Del equipo Cuba Lo que hizo el equipo cubano ayer O La noche de ayer La noche de ayer si Y la madrugada del día de hoy Recuerden ustedes la diferencia de hora Es la que nos hace confundir Confundir un poco El día No se si recuerden que están jugando en Asia Asia tiene un horario bien avanzado Con respecto a América Sin más te voy a poner los numeritos finales Ayer Cuba ganó 4 carreras por cero Un despliegue de picheo Hermético señores Como nunca antes lo había visto En el equipo cubano Hermético, hermético, hermético Ya te los pongo señores Te voy a poner primeramente los números finales Como lo sea Como terminó la pizarra El marcador final señores Por aquí te estoy traiendo el marcador final Los números finales del encuentro Donde Cuba anotó 4 carreras 12 hits Pocas carreras para la cantidad de hits Siguen una vez más Dejando corredores en base Eso es importante Ese corredor que a primera Tiene que llegar a segunda también Y tiene que Por ende Tiene que ser impulsado Por algún que otro jugador Al menos de 12 hits Tiene que anotar 6 carreras Mínimo 6 carreras Pues nada 4 carreras 12 hits Y 0 error La parte de los errores Es el punto positivo Para mí el día de hoy Que el equipo cubano No haya cometido error Recuerden ustedes Que la mayoría de los partidos Hacia atrás Habían cometido Uno que otro error Ya sea el segundo a base Cuando ha jugado Mojica Cuando ha jugado El hijo de la rueda ruena O ha jugado Andrés Pérez O Ariel Martínez Siempre ha habido algún error En Ya sea la defensa Siempre ha habido algún error Nada Ganó el pitch El ganador fue Ariel Rodríguez Se te voy a estar hablando De Ariel Rodríguez Más adelante El que salvó el partido Fue Ariel Martínez Vean estos cañoneros Raider Y Ariel Rodríguez Que lanzó hasta 99 millas por hora Según me indican Lanzó hasta 99 millas por hora Le llegó a registrar En las pistolas Que habían En el estadio Salvó Raider Martínez Raider Martínez Que lanzó hasta 97 Me indican aquí Rosando los 98 Pero 97 millas En general Estuvo muy bien Ambos dos estuvieron muy bien Ponchando a Muchos jugadores O sea No necesitaron Tantos lanzamientos Por el equipo Perdedor Los dragones Perdieron No anotaron carreras Solamente Vean esto Vean esto Es la nota positiva Se lo estoy diciendo Entre la defensa cubana Y el hermético Picheo Es la nota positiva Del video de hoy Cero Carreras Solamente Dos hits Y vean esto Cero error Vean ustedes Que solamente Faltaron Estos Estos dos hits Que dieron los Taipianos Para así decirle O los Dragoneros Para así decirle Amarles De alguna O que otra forma Solamente dieron Dos hits Pudieron darle Al hermético Picheo cubano El pitcher Perdedor Fue Yusheng Kuo Un pitcher Que La mayoría De este equipo La mayoría De este equipo No son A ver como se lo digo Son jugadores De sus ligas menores Otros que son Jugadores Que están empezando Habían Creo que Dos, tres A la cuenta O cuatro jugadores De los que vi De los que pude buscar Que eran jugadores Regulares O jugadores Que al menos Están en la nómina Del equipo Del equipo De arriba De este De este Dragones De Weisheng También tenemos Por aquí Te voy a poner Por aquí A los pitch O sea La actuación De los pitchers Vea la actuación Del picheo Yarié Rodríguez Cuatro entradas Sólidas Señor Un solo hit Seis ponches Seis ponches Dicen que este muchacho No puede ser abrigador Porque tiene que ser Cerrador Obligado Es verdad Que la velocidad Ya después del tercer inning La veía un poco Disminuida La veía un poco Disminuida Él no está acostumbrado A lanzar Esa cantidad Exagerada De lanzamientos Y mucho menos Esa cantidad De innings Cuatro entradas Solamente un hit Seis ponches Le digo Parecía que estaba jugando Yadier Contra Onces más Contra nueve más Disculpen Seis ponches Y dos boletos Señores Onerque García También se mostró Muy hermético Solamente dos entradas Cuatro ponches Y dos boletos Vean ustedes Prácticamente Los taipeyanos Se pasaban por boletos Y no por hit Vean la cantidad De hit A Yadriel 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 Disculpe Rodríguez Le hicieron un solo hit Y a Onelque García Y a Onelque García No le hicieron hit Cuatro ponches Onelque Seis ponches Yadriel Yadriel Vean por aquí Por donde estamos Yohan Illera Yohan Illera Por favor Por Dios Gracias a Dios Mijo Gracias a Dios Pichaste Lanzaste una buena pelota La otra vez La penúltima vez Que lanzaste Lo hiciste bien Creo que lo hiciste bien Pero no tuviste la suerte No te acompañó la suerte Pero igual Yohan Illera 1.2 Entradas Un hit Y cuatro Ponches Señores Cuatro Ponches Vean ustedes De las cinco personas Que se enfrentó Cuatro Por la vía del ponche Uno que le dio hit Y cuatro Se fueron por la vía Del ponche Increíble El picheo De ayer Del equipo cubano Increíble De ayer O de la madrugada De hoy Como ustedes quieran llamarle Por la parte Raidel Martínez Señores Raidel Martínez Bazooka Lo que lanzó Raidel Martínez Uno punto Una entrada Con dos ponches Vean ustedes Cuántos ponches Al haber Del equipo cubano Señores Son catorce Dieciséis Ponches Dieciséis Ponches Déjenme contar de nuevo Porque no me lo creo Déjenme un segundo Dos, seis, cuatro Sí Sí señores Dieciséis ponches No señores Demasiado Demasiado De veintisiete Dieciséis Increíble Increíble Lo que hizo Ayer Me comentaban Que todos los pitchers Estuvieron Muy por encima De las noventa millas Johnny Era el que Menos tira O sea El que menos potente Tira Alcanzó Me dijeron Que alcanzó Las noventa millas Pasando Los noventa millas Rosando Los noventa y uno Por la parte Donelgui García Rosó Las noventa y tres Millas Tira noventa y tres Noventa y tres Y algo Y Ariel Rodríguez Que lanzó Hasta las noventa y nueve Millas Señores Noventa y nueve Millas Anda duro Anda duro El hombre Este jugador Yo creo que Este lanzador Llega aquí Llega aquí El contrato No te voy a hablar De un contrato Porque contratado Va a ser al momento Al instante Si entra a una agencia Libre Va a ser contratado Al instante Va a ser Lo que más brille Posiblemente Lo más buscado En una agencia Libre Al igual que Raiden Martínez Van a ser Súper buscados Súper buscados Por todos los equipos Porque tienen Talento Tienen talento Estos dos Estos dos cubanos Señores Muy talentosos Como les decía El picheo ayer Nada que aquejar Al picheo ayer Muy hermético Es de lo mejor De lo mejor Señores Ojalá que así Se comporte En el clásico mundial Eso es lo que están Rezando Rezando Todos los cubanos La mayoría De todos los cubanos Que se comporta Así el picheo Porque comportándose Así el picheo Al menos La ofensiva Sabemos que no Está bateando Sabemos que no Está bateando Y al menos La ofensiva Con pocas carreras Pudiera ganar El partido Gracias al picheo Habría que ver Que pasa Habría que ver Que pasa Pero eso Vamos a dejárselo Haber en el momento Indicado Vamos a ir por aquí Vamos a ir con la ofensiva Cómo estuvo la ofensiva Ayer Roel Santo Que se fue de 5-0 Milagro Casi todos los partidos Había bateado de hit Joel Kijiver 5-2 1-2 Erisberg Arrua Arruena Se fue de 5-2 1-1 Dos carreras Impulsadas Y un triple Alfredo De Spine Alfredo De Spine Se fue de 4-1 Un hit Que fue Al apóstol 2 carreras Impulsadas Yadil Drey Yadil Drey Se fue de 4-3 4-3 Yadil Drey Sigue bateando Este muchacho Está bien Me gusta Yadil Lo que está haciendo Anda bien Anda bien Dayan García Dayan García De 4-1 Jugó tercera base Esta vez Dayan García De 4-1 Dayan García Como que Como que Creo que si salió En blanco Una o dos veces Me parece a mí Que salió Solamente una sola vez En blanco Que fue la vez Que lo pusieron Creo que de tercero De cuarto bate Dayan García De 4-1 Yuris B Gracial Por Dios y la vida Gracias a Dios Gracial Apareciste Estabas aquí Pensábamos Que no habías venido Estás aquí Gracial De 4-2 Se fue Gracial En el día de ayer Andris Pérez Andris Pérez Parece que no ha llegado Todavía A Taiwán O sea Ni pasó por Japón Ni ha llegado a Taiwán Sigue de 4-0 De mal En mal Y de mal En peor Señores Este muchacho Lo trajeron Para que No sé Lo trajeron Para que defendiera Al final No ha podido Hacer ni una Ni la otra Porque la defensa Ha sido errática Se lo digo así Con toda la pena Del mundo Ha sido errática Van a tener que utilizar Otra estrategia Recuerden ustedes Que Quintana Quintana está fuera De forma Quintana No está en forma Se lo estoy diciendo Eso lo vengo diciendo Hace rato No está en forma Y no creo que lo esté Tampoco para cuando Empiece a arrancar El clásico Nadie va a ir A ponerse En forma En el mismo clásico Sería al sur De eso Pero bueno Todo lo que Haga la federación Cubana Ustedes saben que Todo está entre comillas Hay que ver Qué pasa Por otra parte Adil Mojica Adil Mojica Menos marcará Esta la tarjeta De 3-1 Esperemos que levante Esperemos que levante Pero ya Los próximos juegos Que vienen quedando Que vienen quedando Creo que el próximo juego Que ya más adelante Lo voy a estar hablando Ahí sí pueden Seguir con este reglamento Y con estas alineaciones Ya los otros Últimos juegos Son los pendientes Que para mí Son los juegos Más importantes Pero los juegos Más de gran importancia Que tiene el equipo cubano Y ojo Que va a ser Juegos históricos ¿Por qué digo Que van a ser Juegos históricos? Porque Va a ser la primera vez Que un pelotero cubano De MLB O de alguna organización De MLB Pise un terreno Con la Federación Cubana De Béisbol Ojo Esto Como que va a ser Histórico Para algunos Y no para otros Sabemos que Hay su contra Sus personas Que no le gusta O sea Que piensan Que Acudir a una selección Como esta Que esté bajo Los poderes De la Federación Cubana Es como Traicionar Al exilio Traicionar A todo aquel Que se sienta O sea Se ha sentido Humillado Por La Federación Cubana O por La dictadura Cubana Como bien decir Sin más nada Te digo Como te decía Que esta alineación Va a ser La última O bueno Les queda el partido Contra Los Ya se los traigo Por aquí Es un nombre Extraño Bueno Lo busqué Ese nombre Y no lo encontré Solamente tiene Cinco equipos Parece en la Liga Taipeiana Y este equipo Viene siendo como Un equipo De la Liga Industrial O una Liga De No sé Cómo será Una Liga Independiente Pero ya Más adelante Se lo voy a poner Aquí en este roster Como le estaba diciendo En este roster Recuerden ustedes Que solamente va a jugar A mi entender Roel Santos Es posible que Joel Kijiver Esté en el roster Erisbert Arrua Arruena Y Alfredo Alfredo Spiney Yadir Mojica Sí Hay unos cuantos aquí Yadir Mojica No disculpen Yadir Drey O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si yo Yadir Drey Son cinco Cinco Los otros me sobran Señores A pesar de un Dayan García Que ha lucido bien Pero no cabe Desgraciadamente No cabe Él lo sabe Bueno Cinco Solamente faltan Cuatro bateadores Cuatro bateadores Un Lorenzo Quintana Que va a sufrir La La presencia De Andrés Pérez Moncada Moncada Que va A intervenir En la tercera base En la segunda Que va a ser Andes Ibañez Y Luis Robert Que irá Al center Field Esos son los cuatro Jugadores Que le falta A Cuba Para mí Fundamental ¿Qué pasa Con Céspedes? Bueno Céspedes Ustedes saben Donde está Céspedes Así sabemos nosotros Nadie sabe Donde está Céspedes Ni posiblemente Ni la Federación Cubana Conozca el paradero Actual de Céspedes Así mismo Se los digo Dicen ellos Que están en conversaciones Que hablan todos los días Y se acuestan Uno al lado Del otro Hablando Prácticamente Pero no lo creo Yo no creo eso No le creo a la Federación La Federación Cubana De Béisbol Es como creerle Al mismo presidente de Cuba A la dictadura Castro-Canelista Como ustedes conozcan Como te decía No creo que Que ellos conozcan El paradero de Céspedes O al menos Si puede que conozcan El paradero Obviamente Pero Que está entrenando ¿Dónde está entrenando Céspedes? ¿Una valla de gallos? ¿O en una caballería? Que me disculpe Él fue una potencia Fue una potencia Así miren En el pasado Fue Fue una potencia ¿Entiendes? Pero Ahora no Ahora terminó Céspedes Terminó No sé para qué Céspedes se comprometió En algo que Él no va a cumplir A mi entender Es posible No se sorprendan Si Céspedes El último día Le dice No voy Al clásico No se sorprendan Ustedes No me digan a mí Que no Que me cogió de sorpresa No Nadie le va a coger De sorpresa Porque no creo que Céspedes Este activo O que esté bien Para un clásico mundial Claro Tú pones a Céspedes Solamente por el nombre Solamente por el nombre Que tiene el hombre Y lo pones al lado De cualquier jugador De la serie nacional Y obviamente Tú vas a A irte por Céspedes Hasta yo Céspedes cojo Y yo me quedo con Céspedes Es algo sencillo Así De sencillo Céspedes estando Yo le digo más Céspedes estando No a media máquina Un cuarto de máquina Es mejor que todos Los que están En la serie nacional Que me disculpen Los que están En la serie nacional Tengo buenos amigos Que juegan en la serie nacional Ya sea de industrial Y de otras provincias Tengo amigos Pero que me disculpen ellos Es lo que pienso Es lo que veo El hombre Con la calidad que tenía Con un cuarto de calidad Con un cuarto de calidad Céspedes Te juega En cualquier parte Señor Tiene calidad Pero esa calidad Ya no va a venir Todos lo sabemos Ya eso pasó Eso caducó Céspedes no va a jugar De la misma forma Que jugaba antes Es una persona Que se lesiona mucho Siempre está lesionado Desgraciadamente Carga con muchas lesiones Señores Demasiadas lesiones Y eso es lo que Ha venido aquejando A este hombre A esta potencia Más potencia Ganador de dos derbys De jorrones En los Estados Unidos De contratos multimillonarios Con los mes de Nueva York Como 100 110 millones de dólares Señores Era una estrella Para mi Céspedes era una estrella Si me preguntaban En aquel momento Yo te decía Que era el hombre Jugador más completo Que tenía la armada cubana En los Estados Unidos Era el más completo Por encima de todos Para mi A mi entender La potencia Y no por gusto Le pusieron la potencia Nada señores Seguimos Seguimos por aquí Bueno Tenemos fotos también De Spine Que fue hombre clave R En la victoria Del equipo cubano Despachando un Batacazo Señores Es el segundo El segundo Que da Para la calle Es el segundo Batacazo Que de Spine Aporta a la causa Cubana Dándole A la calle Señores Alfredo Spine Que tiene Si bien Tiene unas cuantas Libras de más No unas libritas Tiene unas cuantas Pero unas cuantas Libras de más Que tiene que rebajarla No sé cuándo Y no sé cómo Porque Recuerden ustedes Que ahora mismo Se encuentra sin equipo No sé si La federación cubana Esté en conversaciones Con algún equipo De Ya sea la liga japonesa No creo que sea La liga taipeana Ni mucho menos La liga coreana No creo No creo eso Pero es posible Que sea en la liga mexicana Si bien Andan buscando Contrato Para este hombre Es posible Que sea en la liga Mexicana Señores El otro de Spine El otro de Spine El pitcher de Spine El cubano Se me olvidó el nombre Ahora Pero bueno De Spine El pitcher cubano También consiguió Contrato en México Me habían dicho Lo tenía por aquí Me estaban diciendo Pero nada Estamos hablando Ahora de este De Spine De Spine El despa De Japón Como les decía Es posible Es posible Que recale En México No creo Que vuelva Para Japón No lo creo Está en muy mala forma En el sentido Del físico Se ve muy mal Se ve muy mal Ese físico De Spine Me gustaría Me gustaría Un de Spine O sea Más delgado Lo hemos visto De otra forma No sé Qué le está pasando De Spine Pero igual No creo que Como les digo Que vaya a rebajar Todas las libras Que el hombre tiene Todas las XXXXX No sé cuántas Que tiene el hombre A su haber También tenemos A Rosarena A Rosarena También a River A Rosarena Que también despachó Batacazo A libre Propósito Ayer En el partido Ante los Dragons Se ha visto muy bien Al bate Eribe A Rosarena Habían incógnitas Que decían Hay que ver Como ella Y ven ustedes Yo pensé Que Mojica Iba a llegar No a llegar Pero al menos Iba a mostrar Otra cara Diferente A la que ha mostrado Hasta ahora Y de los dos Recuerden ustedes Que después Que el equipo cubano Llegó a Japón Días después Fue cuando se Unieron A Rosarena Y Yadid Mojica Yadid Mojica Ha sido una incógnita En ese equipo No la ha ido bien En esta Pretemporada Como quisieras llamarle O como quieras llamarle O partidos de preparación Del equipo cubano No la ha ido nada bien En cambio A Rosarena Si la ha ido mejor La ha ido mejor Con el Madero Ha tenido sus errores Y sus bloopers Alguien En el shortstop Pero igual Para hacer un error O para que pase algo Tú tienes que estar En la jugada Como lo ha estado Rosarena Igual Pero ha estado muy bien Con el bate El hombre ha estado muy bien Con el bate Señores Te voy a poner Te voy a seguir poniéndote El partido El partido que viene El que se avecina Este partido No lo tenían Directamente puesto No lo tenían Directamente puesto Yo siempre lo tuve Siempre lo tuve Porque fue la información Que me llegó Que iban a jugar 6 partidos En Taiwán Después me dijeron Que se estaba manejando Que no era No era un partido seguro Por lo nada Este partido No es un partido Contra un equipo De la liga Profesional De Taipei Según me han dicho A mí Es que esto es un partido Contra un equipo De la liga No sé si una liga independiente O una liga industrial Es de trabajadores Como se conoce Vean ustedes Taiwán Cooperativa Bank Sabe Dios A qué pertenece Este equipo Esto es un equipo Semi profesional O amateur Directamente Porque amateur Directamente Porque no creo Que pertenezca A una liga O sea Que sea paralela Con la liga Que se juega En Taiwán Solamente juegan 5 equipos Este equipo Es un equipo Bien desconocido Un equipo Que deben ser Como Recuerden ustedes La serie del Caribe Donde Cuba Perdió ante Puerto Rico Que habían Albañiles Periodistas Licenciados O sea Que habían Diferentes tipos De personas Que Que lo que hacían Se encargaban Más de Otros oficios Que de jugar pelota Es el caso Es posible Que sea el caso De este equipo Es posible Que este equipo Sea no sé El equipo De Del banco Porque esto es un banco Obviamente Una cooperativa Te lo está diciendo Es posible Que sea el equipo Del banco El equipo De una sucursal O del equipo De Por eso es que le digo Que es posible Que sea Equipos industrial O equipos Que son Que tienen una liga Independiente De trabajadores Es posible Que sea eso No estoy seguro No estoy seguro Si Si es O no es Nada señores Vamos a hacer un acto En el camino Vamos a hacer un acto Y vamos a venir Con las noticias De hoy Y estamos de vuelta Señores Estamos de vuelta Rápidamente Los Yankees de Nueva York Se encuentran preocupados Por la primera salida De Luis Severino En la pretemporada De MLB La primera salida Del Spring Trainer Para Luis Severino El lanzador De los Yankees De Nueva York No fue nada positiva Lo que ha generado Cierta preocupación En el corazón De los Yankees De Nueva York Con miras Al curso próximo A iniciar En MLB En efecto El Dominicano Trabajó Durante dos episodios Frente a los Tigres De Detroit El lunes Cediendo cuatro carreras Limpias Y tres hits Con un ponche Y un boleto A su haber El manager De los pares De San Diego Bob Melvin Dijo este martes A la prensa Que el jardinero Dominicano Juan Soto Volverá a la alineación Del equipo Este miércoles En el partido De la Liga De Cactus Ante los Rangers De Texark Soto sintió molestia En la rodilla Este lunes Pero las mismas Carecen de gravedad Dijo el manager Según se conoció En las últimas horas Que los Marlins De Miami Tendrían alguna oferta Para el cubano Yuli Gurriel Miami Marlins Todavía se encuentra Interesado Por los servicios Del primera base Cubano Yulieski Gurriel Y podrían invitar Al cubano Al Spring Trainer 2023 Por otra parte República Dominicana Mantiene esperanza De que Gregori Soto Pueda jugar El Clásico Mundial De Béisbol El manager De República Dominicana Para el Clásico Mundial De Béisbol El Quash de Banca De Tampa Bay Ronnie Hinares Mantiene la esperanza De que El relevista Gregori Soto Pudiera integrar El equipo Pese a que El martes Aún no se había Reportado A los entrenamientos De primavera Con la organización De Grandes Ligas Bueno señores La noticia Al menos De Yuli Gurriel Para mí Me deja Un buen sabor De boca Espero que Espero que Si se le dé Espero que se le dé Es alegrón Que todos queremos Sabes Que sabemos Que todo Aquel cubano Que se sienta bien Cubano O que al menos Sepa que Estos jugadores Que están en MLB Los representan Y más que Un jugador De la índole Como Yuli Gurriel Como lo ha sido En Cuba Como lo fue en Japón Y como lo ha sido Aquí en los Estados Unidos En la MLB Señores Sería muy De mal sabor Que le pasara Algo parecido A lo que le pasó A Al Gambá Escobar Sería muy Desagradable Porque Teniendo talento Todavía Teniendo Las ganas Y el talento Que ustedes Lo ven jugar Y no creen La edad que tiene No creen La edad que tiene Está a punto De cumplir Sus 39 años Pero no lo aparenta No lo aparenta El hombre El hombre Sigue dándole Sigue dándole Para mí Es un jugador Súper completo Es un jugador Que si yo Fuera Manager O gerente General De algún equipo Y tuviera La fisura En alguna base Ya sea En una segunda O una primera O hasta en una tercera Yo Señores Yo me lo llevaría Para mi equipo Me lo llevo Para mi equipo Porque el hombre Lo vale Señores Es una pena Que hasta ahora No haya podido Firmar Un contrato Con ningún equipo Pero la buena noticia Para él Fue la de los Marlins Que aún siguen Interesados En el Julio Urriel Ojalá Ojalá Que el mayor El mediano Porque el mayor Sabemos todos Que está Fuera De la pelota Pero bueno El mediano De los Urrieles O el mayor De los Urrieles En la MLB Pueda retomar Sus andares En MLB Y no tenga Ningún problema Cerca de De las Firmas Que pueda Firmar Al menos Por 3 2 millones Con los Marlins De Miami No te quedes Sin jugar Si te quedas Este año Sin jugar Para mi Terminas Terminas Porque Es difícil Estar a esa edad Con un año De menos En la industria En esta industria Que es muy poderosa Es como En la música Todos los días Sale una música Diferente Y distinta Así mismo Es el Béisbol Suben Van subiendo Los muchachos Del día menor Y vienen con deseo No te digas Que tu no tengas El deseo No, no Para nada Para mi Tu tienes El deseo Y la calidad Porque la tienes De tenerla La tienes Pero tienes que Tienes que ir Por todas Tienes Lo que te den Para mi Mira lo que te den Cuanto hay para ti No hay los 5 6 que tu querías No se Cuanto hay 2 o 3 Amigo Tome eso Tome eso Hable con su representante Recuerden bien Que muchos representantes Muchos Representantes Han tronchado Carreras de otros jugadores Por ser necios Hay representantes Que han querido Buscar un poco más O tratar de Decirte Yo te puedo apretar Para buscar tu mejor Contrato Y señores Se han quedado Sin contrato Recuerden que Julio Urriel Había cambiado Creo que De representante Pero Hasta ahora No le ha ido Nada bien No le ha ido Nada bien Candelita Iglesias También Es una pena Es una pena Señores No lo creo Aún no lo creo Cuando un Adaine Echegarria Está aquí En los Brava Atlanta Buscándose un puesto Como Candelita Iglesias Que para mí Es mejor que Adaine Echegarria El que me diga lo contrario Es su opinión Pero para mí Es mejor que Adaine Echegarria Como Candelita Iglesias Aún todavía va a estar Ahí en bandeja Todavía buscando Sirviéndose Y Y nada Y nada Los Marlins lo miraron Él mismo Indicó que le gustaría Jugar en el Marlin Park Con su afición Porque al final Es cubano Es donde está La mayor masa De los cubanos Y Y nada Para nada Nadie No ofertaron Es una pena Una pena Una pena Espero que encuentre No sé Que encuentre Trabajo Como bien decir Encuentre Algún equipo Lo pueda Adyacente No sé Antes que empiece La temporada Sabemos que estamos En el Spring Trainer Pero no sé Un contrato de lía menor Bro Sé que un contrato de lía menor Suena algo un poco Ilógico para ti A esta altura de la vida Cuando ya tú Más que he probado Un short stock Más que he probado En MLB No creo que Que tú tengas que ir A una lía menor Para demostrar Lo que tú Lo que todos sabemos Que tú vas ¿Me entiendes? En el caso de Julieski O sea Ojalá Ojalá Se le den los Marlins Ojalá Y así en los Marlins En los tweets En los Tigres De Detroit El que sea El equipo que sea El caso es que jueguen Esta temporada Que puedan jugar Esta temporada Y sigan demostrando La calidad que tienen ellos Como jugadores Y como personas Que eso es lo más importante Que se va a llevar El que los vea ustedes Día a día Jugando Este 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 béisbol Nada señores Los próximos partidos Los próximos partidos Que le quedan Al equipo cubano Ya te decía Le queda el partido Con los CTC O sea TC Bank O TCB Que son los De la cooperativa Bank Taiwán Cooperativa Bank Ese equipo Como te decía No se sabe Si es de una liga industrial De donde sea No se De que parte Es ese equipo No lo tengo No lo tengo registrado Lo he buscado Y no lo he encontrado Parecero una liga Asociada Una liga No se Como quieran llamarle Independiente Igual Va a ser Este juego Va a ser un juego De entrenamiento Me imagino Que no le van a pasar Un susto A ese equipo cubano Yo me imagino Recuerden que en este juego No van a estar todavía Ni Luis Robert Ni los que faltan Por llegar Que son Contratos O De la liga De MLB Y de las organizaciones MLB Recuerden ustedes Pero Donde hay que tener El ojo Como siempre le he dicho Puesto El día 5 Del 3 Y el día 6 Del 3 Señores Una vez más Se los digo Y se los vuelvo a repetir Son los dos días claves ¿Por qué razón Son los días claves? Porque son los días Que la armada cubana O el equipo cubano Va a poder demostrar Todo su desempeño Con todos Los jugadores Titulares Señores Un equipo real Ya el titular Lo que va a demostrar Cuba Ante Holanda En ese primer día De inicio En el clásico mundial Es lo que va A tener Cuba En ese juego En el día 5 Y el día 6 Ya ahí no hay Un gracial Por medio Ya ahí no hay Un jugador Que no tenga Nada que ver Con los 9 Regulares Ya bastante Se le ha dado Largo y largo A estos jugadores Como un mojica O como un gracial Como el mismo De Spine Pero sabemos Todo que de Spine Va a jugar Sí por sí Ya después Hay que ver Que hace Césped Guiver Para mí Está por encima De Césped Por lo que ha hecho Hasta ahora Está por encima De ese muchacho Tiene que ser Que Césped Vengan En estos dos partidos Y la reviente No es que Que falle bien Y que No, 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 no No hemos hablado Nada Que la reviente Porque este muchacho La está reventando Ok Nada señores Yo lo voy a dejar Yo me voy a ir Despidiendo Señores Me voy a ir despidiendo ¿Por qué? Porque Ya es tarde Y necesitamos Descansar Me voy a ir despidiendo Los voy a ver En otro encuentro Señores Del Combo Deportes Del Combo Deportes Recuerden que mi nombre Es Yuseis Y siempre voy a estar aquí Para traerles las noticias Y siempre dialogar un poco Acerca del ámbito De MLB De Béisbolero Que es lo que nos gusta A nosotros Y el clásico Que recuerden que estamos En modo clásico Bien feo señores Bien feo Nada señores Nos estamos viendo En otro encuentro Del Combo Deportes Sigue tu camino Que yo sigo aquí pegado Hay que dice Que estoy retirado Tú pensaste Que yo estaba En ese clan De los mareaos Agárrate Que vengo preparado Preparado Sigue tu camino Que yo sigo aquí pegado Hay que dice Que estoy